Ella me decía, mamita, yo tengo que cumplir, terminar, porque me gusta mi trabajo. Y tengo que terminar para tener un futuro mejor para mis hijos, decía ella. Yo quisiera que ella estuviera conmigo, pero ahora no está. Y eso me duele, me duele mucho. Estoy muy triste. Palabras con una profunda desazón. Sentimientos de una madre que no encuentra consuelo tras la partida de su hija. A casi una semana del asesinato de la suboficial mayor Rita Olivares, su familia reflexionó las circunstancias de su muerte y criticaron al gobierno frente al debate por la protección de las policías. Lo que yo tengo deseo, lo que yo deseo es que se haga justicia, porque siempre pasan cosas, pasan esto y pasa de nuevo, de nuevo y vuelve a pasar y nadie hace nada. ¿Quién va a venir si hay alguien que está asaltando una casa? ¿Quién va a venir cuando estén robando un lugar, un supermercado? ¿Quién va a estar ahí? ¿Quién va a estar ahí? No va a haber nadie. Si Carabineros no tiene más fuerza, no tiene más atribuciones, ¿quién va a estar protegiendo a las personas? La familia de la mártir 1232 de Carabineros pidió al Poder Ejecutivo y Legislativo la aprobación de la ley Nain Retamal, iniciativa que propone reforzar las atribuciones de los uniformados y que genera polémica por su artículo de legítima defensa privilegiada. Es una muy buena ley para carabineros y hay personas que no quieren esa ley, no quieren esa ley. Quieren el caos, quieren que haya más, no sé, ¿qué es lo que quieren? Más violencia. El presidente me dijo cuando fue a la iglesia, me dio la mano, estamos trabajando para eso. Yo le dije, pero ¿sabes qué? Trabajar no es necesario, no es suficiente, hay que tener un resultado. La detención y formalización de seis personas presuntamente involucradas en el asesinato de la suboficial mayor Rita Olivares, entre ellos tres prófugos de la justicia, trajo consigo la preocupación por delincuentes condenados que están libres en las calles. Cifras que dio a conocer el Ministerio de Justicia revelan que 31.558 personas están prófugas, de estas, 27.969 declaradas en rebeldía procesal por no haberse presentado a las citaciones judiciales. Sin embargo, el gobierno y el Ministerio Público dicen que todos los esfuerzos deben concentrarse en 1.665 personas de este registro, quienes han sido condenados por delitos graves. La cantidad es acotada, están identificados y ya se han armado los equipos de captura de esos prófugos para que se cumpla una función vital. Y es que la justicia logre encontrar a aquellos a quienes busca. Familia que sigue tratando de sobrellevar el duelo por el asesinato de la suboficial mayor, depositando su fe en los resultados de la investigación y mirando atentamente las leyes que se analizan en el Congreso.